Gracias por continuar nuestra emisión. En CNS Noticias hablamos con la propietaria de la tienda virtual Apuntadas y nos contó cómo es el comportamiento de las ventas digitales en medio de la pandemia. Este emprendimiento nació en mayo del año 2019 como un hobby, pero con el paso del tiempo nos hemos ido fortaleciendo ya como un emprendimiento donde realizamos todo tipo de bordado a mano, camisetas, camisas guayaberas, cojines, cuadros personalizados de tu mascota y todo lo relacionado con el bordado. Aparentemente las ventas virtuales son la salvación de muchos comerciantes y empresarios. El panorama no pinta de esta manera para la tienda Apuntadas, sin embargo no dejan de aprovechar las oportunidades que brinda la crisis. En estos tiempos de pandemia las ventas disminuyeron un 90% y es entendible porque las personas tienen otras prioridades. Lo hemos afrontado de una manera positiva ya que este tiempo de receso nos ha ayudado a seguir fortaleciendo nuestros estudios, nuestros bordados y nuestros productos que próximamente estaremos mostrando. En este tiempo de confinamiento las ideas creativas no dejan de surgir para que la tienda continúe siendo innovadora y así asumir este desafío de manera positiva. Uno de los retos que hemos asumido en este tipo de pandemia ha sido enseñarles a todos nuestros clientes a realizar bordados a mano por medio de clases virtuales. La ventaja de tener una tienda virtual es de que estamos trabajando desde casa y nosotros mismos sabemos cuál es el tiempo que le vamos a dedicar a nuestro emprendimiento y al manejo de nuestras redes, aparte de que somos nosotros mismos quienes estamos interactuando con todos nuestros clientes y comunidad. En esta generación todo se hace bajo los medios virtuales y Apuntadas nos está quedando atrás. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como arrobaapuntadas-bajo.